La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios Ya estamos, ya estamos al aire, 8 de la mañana, 2 minutos, hoy es jueves 6 de abril del año 2017 en las emisoras de Sodomco junto a Rosa María Palacios en A Pensar Más Bueno, sí, estamos aquí nuevamente con ustedes y con la sorpresa, la noticia que ha traído la Policía Nacional esta mañana temprano del alcalde de Chilca, al cual ha encontrado con un camaro, un carrazo, pues es una puerta de su casa y 350 mil soles en efectivo y una canchita sintética, no sé si has visto la canchita sintética para jugar fulbito con los amigos, todo esto es Chilca, ¿no? que es un pueblo pobre, es un pueblo, digamos, que fue muy importante en la colonia de una iglesia muy bonita, muy grande, pero que ahora pues es un pueblito realmente pequeño y donde un alcalde o un regidor es normalmente una persona que hace su trabajo ordinario y que tiene que donar parte de su tiempo, ¿no es cierto?, para las actividades de la comunidad pero no se va a hacer pues una canchita de fútbol sintético para jugar con sus amigos y changuear con sus amigos claro, en una casa, ¿no es cierto?, que tiene un frontis pequeño porque en realidad el frontis de la casa no te dice nada, pero que adentro pase todo camaro incluido y le han encontrado 350 mil soles en efectivo, o sea, no es sencillo, ¿no? o sea, ¿qué hay en Chilca que le pueda producir esta, digamos, este beneficio económico al alcalde? bueno, si uno se para en la carretera ¿tú has pasado por ahí últimamente? sí levantas la mirada, ¿qué ves? una cantidad impresionante de centrales termoeléctricas ah, correcto, sí bastante, ¿no? sí, sí, claro hay un negocio ahí hay unos permisos nuevos ¿no? hay nuevas licencias hay nuevas licencias, por ejemplo, el depósito de Coca-Cola para poner una cosa chica ¿no? es gigantesco y eso está en el distrito de Chilca, está pasando Pucuzana o sea, Pucuzana es hasta el puente donde dice bienvenidos a Lima, ¿no es cierto? empieza la Sunato y eso es Lima pero de ahí hacia el sur es Cañete, la provincia de Cañete que tiene varios distritos el primer distrito más pegado a Lima es el distrito de Chilca un distrito, reitero, pobre ¿no es cierto? que no tendría por qué tener estas manifestaciones de prosperidad además, en el mismo Chilca, ¿no? ahora, hay que decir en favor del alcalde que no se olvidó de su tierra, ¿no? se la gastó ahí por lo menos la canchita la hizo ahí entonces fue a otros distritos no, no, no no quiso ir a San Isidro, a La Molina, como otros no, 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 no se quedó ahí ahí mismo fue y este es uno de los problemas, bueno, estructurales que tenemos hoy día en el Perú el problema de la corrupción yo anoche estuve en una mesa muy entretenida, la verdad con Gustavo Ritti y Ronald Gamarra para hablar justamente de cómo se estaba manejando sin tantos números de leyes y decretos legislativos recientemente aprobados para ver cómo se estaba manejando el problema de la corrupción en el Perú que es ay, es endémico pues es como una epidemia no es que vino una vez, se quedó con nosotros es como el dengue es parte de lo que es nuestra realidad y una de las cosas que es importante que es lo que se está haciendo ahorita a través de los medios es hacer pública la corrupción mientras más pública se haga, mejor o sea, yo no puedo creer que ningún vecino de Chilca se diera cuenta que esta canchita no existía, pues, ¿no? ya, tal vez tú dirías, bueno, pero le va bien al alcalde que no se sostendrá, ¿no? y de repente se compra un camaro, ¿no? y tú dices, pero ¿por qué, ah? o sea, no puede ser que una persona que tenga una actividad comercial pues mínima con su sueldo de alcalde que es realmente pequeño vaya a tener esos signos exteriores de riqueza y con un tiempo que no le va a permitir hacer absolutamente nada claro, entonces, lógico entonces, miren, el tema de los signos exteriores de riqueza siempre fue determinante y las personas corruptas tienen la tentación de gastar su dinero y gastarlo a manos llenas, ¿no es cierto? entonces, como tienen esa tentación, se nota pues he visto, tal vez sea una invasión de la privacidad del señor Moreno no lo sé, pero he visto tomas aéreas con drones de sus propiedades y la verdad es que el alcalde del Callao este, nuevo presidente regional del Callao habiendo sido alcalde distrital habiendo sido regidor municipal o sea, no puede, por más que sea médico este, no puede haber amasado pues esa fortuna ¿a qué hora, no? ¿cómo, cuándo, dónde? entonces, eso es lo que llama la atención no, yo aparte de esto tengo un negocio fabuloso tengo una distribuidora tengo una fábrica fabrico algo, vendo algo pero la verdad es que no deja de llamar la atención que nadie se dé cuenta y la verdad es que no es que nadie no se dé cuenta acá en el Perú tenemos una mezcolanza entre los que estamos hartos de la impunidad y si no puede ser y los que votan por las mismas personas en, digamos tenemos un sistema que hemos llamado roba pero hace ahora de gran tolerancia social a la corrupción y que nos convierte en cómplices activos de esta situación porque estamos eligiéndolos así es, así es así es miren, esto es como el 5 de abril o sea, no solamente Fujimori fue el culpable es decir, el principal culpable y el mayor culpable pero hubo un acúmulo de las fuerzas armadas que lo protegió y de eso no se dice nada, ¿no? o sea, no se hubiera podido dar un golpe sin que las fuerzas armadas lo protegieran y lo protegieron convencidas por Montesinos pero convencidas estuvieron y lo hicieron y fue con el respaldo de las fuerzas armadas que Fujimori dio un golpe de estado y hubo una ciudadanía porque no se puede dar un golpe de estado si es que la ciudadanía no te apoya 80% según las encuestas de Dipson en esa época 80% porque creían que era temporal ya, ok y que iban a poner un congreso mejor si van a ilusión ya aprendieron que el que viene siempre es peor que el anterior felizmente espero que hayan aprendido esa lección entonces no se hacen algunas cosas solos si no es con el concurso de los demás y en el caso de la corrupción se hace igual que nadie se va a dar cuenta que hay un camarón en Chilca ¿te acuerdas del muchacho que lo encontraron el hijo de apristas este ay Gerald exactamente los carritos del muchacho el chico tenía su mamá tenía una una buena empresa ¿no es cierto? de limpieza de oficinas limpiaban por si acaso el ministerio público todos los basureros los sacaban de ahí ¿ya? entonces ¿cómo vas a tener? y esos carros pasaban delante de la policía estaban cuadrados acá en el centro todos los días los cuadrados de una cochera que pasaba delante delante de Airín que me parece todos los días pasaban los carros y nadie se dio cuenta nadie oye que raro ¿no? un muchacho tan joven con esos carrazos este ¿no? y el chico vivía en la casa incautada de Cruciat y nadie se dio cuenta nadie se dio cuenta nadie nadie entonces entonces este perdón acá hay alguien mirando para el otro lado ¿no? y mirar para el otro lado claro puede no ser delictivo pero en el fondo te hace cómplice también entonces hay que tener pues mucho cuidado en el tema de corrupción pues mucho por hacer este alcalde de Chilcar no es más que la punta del iceberg y es en municipalidades distritales provinciales y en gobiernos regionales donde falta todavía meter diente a raíz sobre todo de que tenemos un proceso electoral el próximo año el próximo año hay que escoger nuevamente y espero que el pueblo haya aprendido después de las lluvias después de los desastres la dura lección de lo que significa escoger mal ¿no? a un alcalde que no se le cae en los puentes y no se le desploman o sea tienen que aprender a escoger según el congreso hasta ahora hasta ahora no va a haber reelección sí pago por vera porque yo les aseguro que pueden hacer una chancha a los alcaldes y correr plata para que les aprueben la ley para que los reelijan ah no me extrañaría que hayan varios que hayan financiado la campaña de Keiko Fujimori para promover la reelección es que si es su fuente de ingresos esa es su fuente de ingresos imagínate tú ¿no? y además ya no son alcaldes solamente coimeros sino alcaldes extorsionadores ah ¿tú quieres licencia acá papito? no 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 te han explicado cómo es acá la licencia se consigue de la siguiente manera y el empresario tiene que aceptar porque si no no puede continuar con el negocio entonces 5, 6, 7 empresas grandes que llegan a tu jurisdicción por ejemplo en Chilca te paran pues este completamente el negocio ya está Juan Carlos Tafuro en broma decía que él quería ser alcalde de Pueblo Libre de Magdalena San Miguel cualquier distrito clase media en expansión que con 2 cuadras de licencia para nuevos edificios se retiraba es más quería ser alcalde de 2 cuadras más o menos no de todo el distrito claro porque imagínate póngase a pensar un edificio que tiene según la zonificación la capacidad de ser construido hasta 7 pisos y tú le das 2 pisos más y uno es para ti uno es para el constructor uno es para ti listo a tantos dólares el metro cuadrado del piso eso es tuyo por edificio claro porque son edificios los cuales le dan permiso para alturas no establecidas de esos casos hay muchos en muchos distritos él nombraba algunos así en expansión los olivos el que usted quiera distrito popular en expansión urbana pues ya en el centro histórico no porque acá ya no se puede construir pues es todo un monumento nacional pero digamos todo lo que sea en expansión hacia arriba sobre todo hacia arriba hacia las alturas ah 10 pisos hermano 15 15 pero uno es mío ya perfecto si ustedes se dan cuenta de lo que estamos hablando entonces ¿cómo no va a haber corrupción? de repente te encuentras con un alcalde honorable honrado que no se le pasa por la cabeza bueno ese se vuelve loco porque los que lo rodean no entienden qué le pasa no entienden por qué no entra en el sistema que ha sido así siempre ¿no es cierto? es una especie de redistribución de la renta a través del rentismo ¿no es cierto? del Estado es impresionante y de eso tenemos que hablar porque miren Odebrecht es la punta del iceberg de un modus operandi ¿no es cierto? ¿cuál es la queja de los empleados de Odebrecht ahora todos delatores con relación premiada respecto al Perú que en el Perú no había otra forma de hacer negocios porque todos los funcionarios públicos eran coimeros y que ellos no coimeaban ellos fueron extorsionados para pagar eso es lo que han dicho eso es lo que dice Barata yo fui extorsionado por Alejandro Toledo si no le pagaba no hacíamos la obra lo cual es claro es mirar la cosa desde el otro punto desde el espejo ¿no? pero en realidad este lo que si tenemos es un Estado que no cambió y lo decía Gustavo Arritti acá nos lo dijo ¿te acuerdas? Marisa Glavis emocionó mucho o sea todos creyeron que el año 2000 con la caída de un régimen absolutamente corrupto que estaba probado en video o sea ya ni siquiera necesitaban más pruebas lo tenías en el televisor en la sala de tu casa ¿no es cierto? y veías los fajos de dinero ya más pruebas que esa no se necesitaba ya entonces todo el mundo pensó que con la ruptura ¿no? de ese pasado habríamos aprendido una lección como país y venía una época nueva y resulta que Alejandro Toledo le cobraba a Overech 20 millones de dólares ¿no es cierto? entonces la novedad no existió fue lo mismo más disfrazado como decía alguien la supo hacer ¿no es cierto? pero tarde o temprano caen ¿saben por qué? porque esta gente roba no para guardar roba para gastar entonces tarde o temprano la va a gastar y lo único que tiene que hacer gente bien preparada en lavado de activos no personas improvisadas ¿no? es esperar y ayer también Gustavo dijo que él creía que habían tres cosas que bueno entre todos los que conversamos ¿no? que hay que hacer para luchar contra la corrupción primero una voluntad política es decir un gobierno que está dispuesto a decir efectivamente le ponemos la plata a la fiscalía le ponemos la plata al poder judicial necesitan un experto que traigamos de afuera la hora de activos lo traemos es decir la voluntad política del que está en el gobierno y de los que están en los partidos en el congreso también de acabar con esta vaina de una buena vez la segunda personal entrenado pero personal entrenado de primer nivel que haya ido a las mejores universidades del mundo a especializarse en lavado de activos yo una vez conversaba acá con la doctora Sonia Medina Calvo que tiene tantos años persiguiendo el narcotráfico y ella me decía que esa era una de nuestras principales carencias que el tipo penal lavado de activos es uno de los peor trabajados en el Perú ¿por qué? porque no es tan fácil como la gente no es lo mismo que enriquecimiento ilícito claro implica un montón de presupuestos y es un delito complejo donde hay varios actores hay el lavador pero el lavador tiene que ser el lavador como testaferro de un delincuente a tiempo completo ¿te das cuenta? o sea por decirte Montesinos en un delincuente a tiempo completo demanda además elementos exactamente elementos que tienes que configurar y además que no son fáciles de descubrir claro entonces tienes que aprender a trabajar los jueces la prueba indiciaria porque la prueba indiciaria no condena pero si tienes un montón de pruebas indiciarias y las trabajas juntas ¿no es cierto? si logras una condena ¿no? y así podríamos seguir miren hoy día el otro problema que tenemos es que primero los delitos se han cometido hace mucho tiempo las penas no son muy altas y estamos jugando todos acá la prescripción los delitos cometidos por Alejandro Toledo terminan en el 2006 cuando dejó de ser presidente tal vez se pueda aprobar que se le pagó uno o dos años más ya 2008 2007 hace 10 años hasta que lo traigan y lo juzguen pasarán otros 5 ya pues prescribió o sea se dan cuenta y lo mismo Alan García los delitos lo quieren lo quieren están tramitando en una investigación por tráfico de influencias se deben estar matando a risa ese delito tiene máximo 8 años de pena 8 el dejó de ser presidente hace 6 hasta que salga una condena no condena a nadie entonces de nuevo penas bajas no es cierto con sistemas lentísimos ya con esta idea de que hay que ser garantista con los derechos del de la persona condenada que me parece procesada que me parece muy bien hay que ser garantista pero no hay que ser idiota ¿no? y con las defensas que lo único que hacen es así el campeonato de hidratación dilatar 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 tú le pagas al abogado para que te dilate el juicio por mes mientras más me lo dilate mejor entonces en ese sistema no vamos a poder eliminar la corrupción y además con una población que pide que por favor hay algunas personas que las metan presas de una buena vez o sea a Moreno lo están metiendo preso me imagino hoy porque ya pidió la fiscalía la prisión preventiva y el juez tiene que determinar ya se está evaluando eso sí así es pero digamos que Moreno que habían problemitas en el Callao no es una novedad lo que pasa que como le digo a todo el mundo lo tenemos que probar pero si ahora hay pruebas y la otra cosa es que no tiene vamos a conversar de eso vamos a tener un regidor hoy día del Callao justamente pero este miren no todo puede depender de solo el testimonio del señor Barata Barata la pinchi pinchi sin colaboración eficaz porque no es colaboración eficaz no es no ha pasado por un proceso no ha pasado por un juez no es sentenciado para ser colaboración eficaz un juez te sentencia y te baja tu pena si es que ve que tu información es valiosa el señor Barata no no está siendo procesado por nada en el Perú por nada entonces él voluntariamente en Brasil le dice a los fiscales que lo visitan lo que él voluntariamente quiere decir y hasta ahora es rarísimo pero no dice nada de una banda del MTC ¿no es cierto? donde solita la banda era Coimera Prodebrecht y el ministro ¿dónde estaba? y el presidente ¿dónde estaba? pero en el caso de Toledo sí ahí sí hablaban con los presidentes nada Odellich solo hablaba con el presidente pasa cambiando de gobierno y Odellich bajaba a hablar a nivel de viceministro ya pues ese cuento no se sostiene ¿no es cierto? y eso descalifica en buena parte su testimonio que hable completo si es que va a hablar vamos a la pausa regresamos con mucho más sobre corrupción en este programa esto es a pensar más con Rosa María Palacios en las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación recuerden tenemos un canal en Youtube denominado Sodomco donde se encuentran este y todos los programas para que lo puedan escuchar en cualquier momento y donde quieran volvemos Sodomco Sociedad Dominica de Medios de Comunicación 8 de la mañana 22 minutos continuamos esto es a pensar más en las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación que integra Radio Santa Rosa en Lima Radio Santo Domingo en Chimbote Radio San Martín Arequipa Radio Veritas CRTV Cusco y también con nuestras emisoras Dominica Radio Cepagua Ucayali Radio Quillabamba La Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado bueno y un saludo también muy especial a toda la comunidad jesuita y les estuve en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya y les dije que los dominicos me habían adoptado y había abandonado a los jesuitas pero yo les decía que los jesuitas respetaban mucho a los dominicos porque eran tan inteligentes como ellos me decían no es verdad no es verdad respetamos a todos bueno muy bien vamos a hablar en un instante con Piura porque ya comenzaron las operaciones de limpieza en todo sentido primero se está pidiendo en muchas ciudades sobre todo las más grandes que se fumigue y se están realizando ya tareas de fumigación en algunas ciudades ahí donde el dengue es prevalente señora señor escúcheme bien esto porque esto es simplemente salud pública fíjense el mosquito que lleva el dengue es uno solo es un solo mosquito no son un montón de mosquitos si a ustedes me han picado todos los mosquitos no importa hay un solo mosquito que lleva el dengue y ese mosquito ¿no es cierto? deja sus huevitos en el agua en posada entonces si usted no tapa sus recipientes ahí van a estar los huevitos de ese mosquito el mosquito solito solito no es malo pero si pica a una persona con dengue esa persona con dengue ¿no es cierto? que está enferma ¿no es cierto? se convierte en la que le da al mosquito la capacidad de ser el vector es decir él va llevando el mosco de persona a persona a la que pica la enfermedad y ese mosquito puede piscar a varias personas miren de cada lo que me explicaban el otro día con el zika por ejemplo el dengue la chikungunya o sea de cada 5 personas 4 no tiene síntomas es asintomático en algunos casos pero esa persona que le pica el mosquito si está enferma y contagia a otra entonces ¿quiénes son los que la van a pasar realmente con gravedad? los niños pequeños y la gente muy mayor a ella hay que protegerla ¿cómo se le protege? con mosquitero los niños chiquitos siempre por favor con su tul encima pero con el tul que no pasa puede ser el mosquito no es el que tiene un huecazo sino el tul más durito más que de novia tul tul ¿no es cierto? entonces de esa forma se protege y si usted mantiene la buena costumbre de lavarse las manos mantiene la buena costumbre de tener el agua corriendo mantiene la buena costumbre de mantenerse lejos de los empozamientos de agua y ahí donde usted tenga agua guardada para su consumo mantenerla tapada y una vez que termina de usar el agua de ese balde lava el balde con una escobilla así con ruido con efectos especiales y una vez lavadito lo van enjuagadito y ya lo puede volver a usar no se vaya a haber quedado algún huevito adentro ¿se da cuenta? y ese ese bichito se demora una semana en crecer entonces si usted todas las semanas lava su balde nunca va a tener el mosco en el balde pues se da cuenta entonces controlando al mosquito usted controla la enfermedad tenemos ya nuestra conversación habitual con Fidel Quintana en Piura vamos a hablar de la limpieza muy buenos días muy buenos días Rosa María Palacio desde la ciudad de Piura a propósito de la limpieza que es fundamental en nuestra ciudad usted escuchará que estamos un poco afectados por la cantidad de polvo que hay en nuestra ciudad de Piura lógico lógicamente nos afecta la salud en el caso nuestro que caminamos que corremos para buscar la información y en el caso de los niños y adultos y en la casa especialmente el tema del dengue que se ha incrementado en nuestra región 246 casos ya comprobados ahora ha aumentado a 650 y lógicamente se están presentando muchos más que en la medida de que los hospitales en este caso el hospital que es el icono en Piura del hospital Santa Rosa y otros centros de salud que están atendiendo nos puedan ofrecer las estadísticas vamos a comprobar que a través de la dirección regional de salud que viene trabajando básicamente con este tema nos va a encontrar nueva sorpresa Rosa María así es bueno es posible que el número se eleve y se eleve mucho se duplique probablemente pero hay que tener en cuenta dos cosas la primera es que no es una enfermedad mortal si el niño o el adulto está bien alimentado está en condiciones físicas más o menos buenas es posible que pase la enfermedad o sin síntomas o con síntomas desagradables pero que pueden ser tratados incluso en casa sin necesidad de ir a un hospital donde hay otras infracciones intrahospitalarias que más bien hay que evitar lo del polvo sí es un problema veo que están usando mascarillas ya en 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 piura pero como en toda casa como dice la mamá tienes que dejar hijito que se asiente el polvo para después recogerlo porque el polvo se tiene que recoger evidentemente hay lugares que se hará con maquinaria y en otros lugares tendrá que hacer ya la limpieza que se hace en los barrios pero efectivamente se tiene que recoger eso es eso es inevitable porque el polvo lo ha dejado ahí el río es parte de lo que vino con el río pero cuéntanos un poco cómo se está organizando el gobierno regional a quien le han transferido importantes cantidades de dinero justamente para la la atención de la emergencia en este momento bueno en primer lugar el tema era complicado porque como ustedes sabrán hubo una protesta por parte de los pobladores de Catacaos y las zonas que fueron afectadas por los dos desbordes del río Piura es decir cuando se salieron por los diques que quedaron un poco mal o sea fue una puerta de entrada para que el río prácticamente se saliera por ahí el Ministerio de Agricultura y lo tenemos entendido así envió expertos y también el dinero suficiente para que estos diques sean tapados el dique Simbila que fue el dique que se trabajó a través del Ministerio de Agricultura y con la OPS Agrorural en nuestra ciudad no tuvo problemas los tres restantes que sí se aperturaron y que fue que generó toda la la situación difícil que vive ahora Catacaos ya que están trabajando y están trabajando de tal forma que hoy o mañana se deben combinar los trabajos pero como decían y lo planteamos ahora y decimos que se haga un buen trabajo porque en la medida de que se haga un buen trabajo ya no vamos a tener problemas pero también por ahí dentro de lo que significa el diagnóstico que se hace se han encontrado algunas otras rupturas también de diques a lo largo del río Piura y sobre todo en la zona del Bajo Piura por eso se le denomina Bajo Piura es una zona baja entonces en ese sentido ya se ha comenzado también a trabajar y con la supervisión de Arurugal el mismo gobierno regional y agricultura se está terminando esto sería un primer punto que es básico porque mientras tengamos abertura en esos diques en cualquier momento que pueda venir de repente algunas lluvias que ya no son tan fuertes pero que de alguna manera pueda traer es porque te digo por ejemplo había bajado el caudal del río a 400 metros hoy tenemos 638 ¿por qué? porque aquí en Piura la zona de la sierra hoy están ellos en verano mientras en la costa estamos en otoño entonces las lluvias son normales en esas zonas y como es lógico bajan nuevamente al caudal entonces la idea es que se tape esos diques entonces tapando esos diques ya no vamos a tener los problemas y luego viene el otro tema o incluso que se levanten porque lo que se ha probado es que están hechos muy bajos exactamente o sea tapo el dique pero hay que hacer otra cosa pues señores hay que levantar los diques y lo otro que viene posterior y que va a significar que el río se quede como siempre está con un hilito de agua descolmatar el río porque definitivamente la tierra el lodo y todo lo que ha traído ha generado una colmatación mayor ahora así claro entonces esa descolmatación va a tener que hacerse para preparar al río claro pero eso tiene que esperar todavía unos días que el río termine bajar porque eso es meter maquinaria al centro del río y empujar hacia los costados para levantar y generar un cauce mayor pero eso todavía va a esperar la actitud del pueblo es lo que nos preocupa un poco también Fidel mira del Perú del Perú en general en todo el país y en Lima se han acumulado de envío de ayuda hacia la costa norte del Perú 5.000 toneladas de comida entonces con 5.000 toneladas de comida se le puede dar de comer a todos los damnificados no todos los afectados pero a todos los damnificados por una semana sin problema además ya no se recibe más ropa porque ropa sobra entonces la pregunta es ¿por qué seguimos escuchando a la gente decir no ha llegado nada no nos dan nada no tenemos nada cuando se ha dado y se ha dado mucho no escucho a la gente decir gracias por la solidaridad de Lima gracias a las fuerzas armadas gracias a la gente que nos ha mandado cosas no se escucha eso nosotros seguimos pidiendo donaciones pero pero nos gustaría tener ¿no es cierto? la retroalimentación del otro lado porque la gente no quiere dar si sale la gente de la televisión reclamando que no les han dado nada claro eso es fundamental y yo creo que lo hemos planteado en tema de organización saber cuántos damnificados tenemos en Piedra se aproxima a 50.000 damnificados afectados ojo damnificados o sea afectados podemos ser todos y damnificados son los que perdieron la casita lo que se les fue de sus cosas esos damnificados hay 30.000 en los hospicios por eso se aperturó el tema de los hospicios porque hubieron inicialmente algunos y luego tuvo que incrementarse los hospicios para que allí 30.000 damnificados estén lógicamente la empresa Sodexo dijo voy a atender con 60.000 raciones se supone dos raciones diarias a 30.000 damnificados estamos hablando de 60.000 raciones que ya menos mal se ha regularizado que es un poco el tema porque los días iniciales parece que no se abastecieron pero ahora ante la necesidad y a eso que nosotros apuntamos y que ustedes lo ven en Lima y lo escuchan que no nos ha llegado atención a determinado lugar entonces han tenido que consolidar ese tema ya se consolidó por otro lado lo que a sí me preocupa a mí es la verdadera organización y sobre todo ahí viene el tema en determinado lugar kilómetro 980 por ejemplo en la carretera Piedra Chiclario ahí tenemos cerca de 17 a 8.000 damnificados por ejemplo que lo tiene a cargo el sector educación como sector responsable para atenderlos se está llegando a esa zona y lo que se transporta en los helicópteros también los helicópteros no tienen mucha capacidad porque no se puede llegar por tierra entonces se complica la entrega entonces la verdad que frente a la cantidad y hay que reconocerlo de solidaridad humana sobre todo de productos alimenticios tenemos lo suficiente que no se está cumpliendo con llegar ahí el inconveniente y que no son los responsables lógicamente la misma ciudadanía que en primer lugar organizarse y dar unas cartas de organizarse y decir cuántos tenemos aquí de tal forma que sea una cifra real que se maneje realmente porque por otro lado ¿cuál es la impresión general de la población respecto al manejo de la emergencia? mira siempre hemos reclamado y se escuchará esto como una voz populi las autoridades no están haciendo lo que realmente debieron hacer ¿cuáles autoridades son las criticadas? las municipales en principio porque según el decreto supremo y según las alternativas del sistema de gobierno digo las municipalidades distritales y provinciales se van a encargar de llenar sus fichas de indés y de defensa civil y decir aquí en este pueblo San Pablo hay tantos damnificados ¿correcto? no se hizo bien no se hizo bien porque de repente Juan Pérez era amigo del alcalde y lo pusieron y Juan Pérez no es damnificado o sea realmente no se ha hecho un trabajo y ojo que en el consejo de ministros que hubo descentralizado en Pila se hizo ver eso los alcaldes no estaban haciendo bien las fichas para determinar quién o quién no es damnificado y quién sí lo es en eso sí hay que ser claro por eso es que se decía las autoridades locales han fallado porque de repente el gobierno está el apoyo está por ejemplo ayer han llegado 300 mil toneladas de agua por ejemplo pero se distribuye bien 300 mil toneladas pues 300 mil toneladas serían muchas no ha llegado de Ecuador eso pueblo de 10 trailers llenecitos de agua claro cielo ¿no? entonces Ecuador a través de la empresa que tiene su planta en Guayaquil le dijo no mejor lo traigo de Guayaquil que traigo de Lima va a ser más peligroso y lo trajeron entonces ahora viene bien el tema de reparto por ejemplo ahorita en el grupo aéreo hay autoridades que van a viajar a diferentes pueblos se van a ir a Tampo Grande por ejemplo llevando colchonetas el material que se necesita porque en los hospicios está faltando eso Fidel pero todos por determinado lugar porque todos los helicópteros y todo el material que se tiene no se va a repartir para todos en un solo día sino por vectores a estas alturas ¿se podría decir que hay alguna zona en Piura que digamos tenga un número importante de damnificados en la que no se haya llegado con ayuda? sí hay todavía zonas así y no se ha llegado con ayuda porque están fallando están fallando y aquí ayer lo quiero hacer notar porque ayer en San Pablo que tuvimos la oportunidad de estar por ahí por ejemplo la atención médica no llegó y ahí tenemos niños con diarreas pero lo más básico sí ha llegado por lo menos el agua que se quería sí ha llegado pero lo malo es cuando repartimos y viene la forma lo que pasa es que Fidel a veces no se entiende claramente no es que mañana el gobierno va a venir te va a poner agua de sábado y te va a hacer tu casa lo que te van a dar es un kit para que comas una semana para una familia de tres algo de ropa para que estés abrigado y los elementos básicos para que puedas pasar las noches que tengas que pasar en los primeros días no se puede dar más y lo que a mí me parece es que es muy ingrato de verdad solamente escuchar quejas y no escuchar a nadie que diga gracias por lo menos tenemos acá a 100 niños tomando desayuno y solo se escuchan quejas eso es lo que nos preocupa a nosotros también cuando ayer por ejemplo fui testigo que en San Pablo llevaron 250 raciones de desayuno por ejemplo que no valganza para todos dijeron los habladores primero los niños correcto eso quieras o no debe agradecer pero no se hace y ahí viene otro tema que de repente va a chocar sus tranquilidades cuando dicen no ya se acostumbraron a que les den todo y llegas con productos como arroz papa y ya no lo quieren cocinar porque ya se acostumbraron a que les den ¿no? sí efectivamente estoy revisando acá las cifras a nivel nacional actualizado al 4 de abril y tenemos víctimas mortales 106 personas y damnificados 156 mil afectados 961 mil y en Piura tenemos 8 víctimas mortales y 30 mil 973 damnificados efectivamente eso es lo que están atendiendo en los hospedajes en los hospedajes exacto que son los que están atendiendo en los hospedajes pero igual con 5 mil toneladas de ayuda para el norte esas 30 mil personas tienen que haber comido o sea no puede ser que les falte comida o que les falte de beber o que les falte abrigo o sea tienen que tener por lo menos eso y efectivamente se han colocado en distintos albergues si se quiere a 7 mil personas otras están con sus familias entonces este hay la preocupación de que haya una permanente actitud de no querer salir adelante eso es lo que a mí me preocupa cuando una persona se siente no se siente sobreviviente sino víctima no tiene ganas de barrer la calle de arreglar su casa de ponerlo en su parte también ¿no es cierto? porque hay que ponerle su parte para poder salir adelante y culpas al alcalde y culpas al regidor y culpas a tu vecino que si lo pusieron en la lista de ti no entonces se crea de verdad un mal ambiente claro eso es lo que nos preocupa y usted ya ha tocado el tema realmente o sea yo tengo el deseo de recuperarme porque tengo que hacerlo no que me den todo y si no me dieron mañana el alcalde fue el culpable no eso es lo que nos está faltando por eso es que en esta reunión de coordinación que se hizo ayer para declarar el sistema de limpieza el día sábado y domingo por las calles con las autoridades con la propia sociedad civil es lo que queremos que el piurano sienta sienta la capacidad de poder hoy recuperarse que no ser eso es lo que pasa en el bajo piura o sea gente que se hace víctima si yo puedo levantarme y puedo ayudar a que mi laguna viene en la motobomba y le ayude a sacar y yo puedo hacer algo ayudémonos porque si le damos todo para eso necesita liderazgo ¿no? y con el presidente regional ¿cómo está la población? volvemos al mismo punto mira el presidente regional está recibiendo de otros sectores buen apoyo y de otros el reclamo como es lógico como es lógico pero él tiene que seguir trabajando y cuéntame un poco Fidel para terminar respecto a cómo se percibe al gobierno central al presidente al gabinete igual la visita de siempre al presidente PPK le dicen el que viene en helicóptero no supervice y luego se va por ejemplo ¿no? los ministros que se quedaron menos mal el ministro de defensa Nieto que sí es activo él ha sido claro en decir esas cosas también al ministro Hernández por ejemplo que también es piránico conoce la zona también él se ve a diferentes lugares pero a Marilu Martens por ejemplo no la ven tan bien porque ella es la coordinadora ministerial ¿no? y ella tiene su equipo de trabajo ese equipo no estamos viendo entonces por ahí no hay trabajo y así lo perciben porque y por otro lado dicen si ha llegado la ayuda pero las autoridades locales no las están dando por ahí un poco que la incoherencia y es un poco desalentador te digo desde Lima donde se está organizando trabajo voluntario de miles de jóvenes que han participado que han puesto sus ados su domingo para empaquetar para clasificar y que del otro lado te digan no nos llega no nos gusta muy poquito no deberían darnos más ¿no? entonces si una sola fuerza es una sola fuerza pues ¿no? no es media fuerza lo más del otro lado también yo transmitiría el mensaje a los peoranos y a todas las zonas afectadas que hay que ser un poco agradecidos también hay gente que ha puesto acá su trabajo su plata su tiempo ha dado de lo que le sobra de repente o de lo que le falta pero que pero que ha dado algo ¿no? y que del otro lado falta más ¿no? entonces sí todos sabemos que la necesidad es inmensa pero la necesidad era inmensa antes de la emergencia ya era inmensa antes de la emergencia bueno muy bien Fidel mucha suerte con este trabajo duro de seguir cubriendo la información a tener cuidado a usar repelente y a ponerse mosquitero en la noche para evitar cualquier mosquito invasor importante el punto que has tocado en todo esto gracias Fidel Quintana por la información desde Piura gracias hay que ser agradecidos por un lado por otro lado ese estímulo para salir adelante hace que cualquier pueblo pues vuelva a reactivar su propia economía y retornar pues a las situaciones que tenían en su momento lo que se está esperando ahora es una ayuda para salir de una situación de emergencia tampoco es nada cómodo ¿no? y además fíjate una cosa es ser víctima y otra cosa es ser sobreviviente la víctima es en un momento si eres víctima porque te han atacado por supuesto pero si te quedas en ese estado de víctima no sales nunca adelante entonces tienes que decir no yo voy a sobrevivir a esta situación y voy a sobrevivir mejor ¿ya? pero eso necesitaba y eso propuso la ministra Martens que los colegios se abrieran para que los niños y los docentes tuvieran estas discusiones ¿no es cierto? que hubiera una especie de tratamiento que me parece muy importante para sacar las vivencias emotivas que tienes adentro de ver que el interrío se llevó a tu casa que perdiste tus cosas para poder hablar de eso y sin embargo lamentablemente los colegios no han podido abrirse todavía por la situación en la que está y probablemente se abran después de Semana Santa ¿no es cierto? pero si efectivamente va a haber más casos de dengue de todas maneras es inevitable y también es inevitable que más personas se enfermen pero lo que si podemos evitar es que más personas se mueran tomando las medidas pertinentes vamos a la pausa y volvemos no se muevan esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios 8 de la mañana 46 minutos bueno y acá estamos con un invitado especial una persona que está adentro adentro de donde de la Alcaldía Provincial del Callao vamos a hablar con uno de sus regidores el señor Manuel Neciosup Medina eres regidor pero también presidente de la Comisión de Promoción de la Juventud y Secretario General del Callao de Acción Popular obviamente no es Chimpún Callao está en la orilla opuesta pero nos puede contar qué está pasando en el Callao hoy el presidente regional gobernador regional ya ha sido solicitado a la fiscalía al juez que se le ordene prisión preventiva por 18 meses yo les aseguro que el juez se la va a dar después de todo lo que le han encontrado así que bueno vamos a tener a Alex Curi preso ¿no es cierto? al señor ese preso condenado este al señor Moreno preso con prisión preventiva de repente lo meten a la misma cárcel de repente pueden no sé organizar ahí una conversación interesante ¿cuántos más? hay gente que dice Sotomayor también merece estar ahí ¿no? y así sucesivamente ahora por otro lado también el pueblo chalaco te dice pero se han hecho obra acá nosotros estamos bien ¿por qué se meten? si acá el callao está todo el suelo está parejo siendo el puerto más importante del Perú y con el más alto índice delincuencia a la costa peruana de lejos muy bien a ver señor Manuel Nezosup cuéntenos cómo están las cosas en el callao ¿qué tal Rosa María? un gusto estar acá en tu programa yo creo que en el callao hay una sensación hay una sensación de desconfianza yo sé que es cierto que han ganado elecciones ¿no? ¿sí? han ganado años pero definitivamente si nosotros vemos los resultados cada elección ha ido bajando de 5 a 10% ¿no? en su índice porque antes ganaban con más del 50% ahora han ganado con el 30 y tantos ¿no? yo creo que ellos ya veían venir esto también y es por ello que yo creo que en la siguiente elección ellos ya no iban a postular igual con Chimpún Callao ¿no? ellos iban a a transformarse o mutar políticamente ¿no? que es lo que se está sintiendo ahí en el callao lo que hay en el callao yo creo que principalmente es un tema de valores ¿no? que yo creo que hay que fortalecer yo como presidente de la Comisión de Juventud estoy visitando los barrios y veo que los jóvenes muchos de ellos quieren oportunidades quieren o sea Callao tiene un alto porcentaje de ninis o sea de los jóvenes ni estudio ni trabajo y un joven de verdad el nini es el chico de 17, 18, 19, 20 años ni estudia ni trabaja y ese chico es el que se lo levanta la delincuencia de todas maneras pues porque ese nini su mamá le dice mira papito en esta casa el que no trabaja no come entonces el chico sale a laburo que es asaltar al que se le pone por delante definitivamente y también lo que lo que pasa ahí es de que hay dos cosas fundamentales que hacen de que de que esto crezca ¿no? y yo creo que hay que decirlo ¿no? a Boquejarro como se dice es el narcotráfico y los cubos de construcción ¿no? así es están prácticamente financiando lo que es la delincuencia y sobre ese tema el gobierno regional del Callao y la municipalidad provincial no hacen nada se lo dejan todo a la policía este es un problema de la policía no es un problema nuestro problema de la policía y mientras tanto el señor Moreno hace sus negocios y yo me pregunto ¿nadie se dio cuenta de que el señor Moreno está haciendo sus negocios? yo creo que el contexto nacional y debido a bueno tú sabes que la denuncia ha venido desde de Brasil o sea ni siquiera acá los choros siempre los atrapan desde fuera o sea si la jueza en Suiza no nos dice que Montesinos tenía 200 millones de dólares no nos enteramos ¿verdad? los casos grandes vienen de fuera muy bien pero en este caso ahí en el barrio porque el Callao tampoco es tan grande nadie se dio cuenta de que a Moreno le iba súper bien a la vida médico y pucha creo que no atiende pero igual o sea le iba súper bien a la vida y nadie se preguntó ¿y por qué le va tan bien a la vida a Moreno? definitivamente claro yo creo que como te comento hay un sector dentro de la sociedad chalaca que bueno que creen ellos y todo lo demás pero también hay otro sector que yo creo que está aspirando a un cambio y yo creo que esto de acá es importante para poder tener nuevos aires en el Callao bueno mire si a Moreno lo meten preso y al escurio ya está preso me imagino que tendrán nuevos aires definitivamente ojalá que puedan escoger a otras personas y resolver problemas como reitero que si son serios en el Callao claro y yo creo que el tema en el Callao vamos no es tan grande por dios geográficamente tendrían que tener la situación más o menos controlada es puerto por supuesto el puerto trae delito y se debe hacer un trabajo yo digo el tema de prevención para mí es importante así como el prevención en el tema de riesgo desastres también hay prevención en el tema de inseguridad oiga pero yo hace años creo que el Callao gasta miles en prevención en cultura el programa del señor Chavit programa cultural y resulta que el señor Chavit era el intermediario es decir que hace el programa cultural para los jóvenes hay un bien bonito yo creo que lo que el hizo es la recuperación de una zona importante del Callao que es la zona de Castilla claro dando trabajo a muchos jóvenes ahí que estaban en otra situación perfecto un héroe claro espero que se esclarezca todo esto pues no también que se esclarezca nada el señor está sindicado como ser el tramitador o sea el que lleva y trae la plata para Moreno y los indica barata y otras y otras personas no solamente barata según la opinión pública es como vendría a ser el Maiman exactamente hijo político de Baru Bircher que se ha metido en el Callao nadie sabe de repente decidió hacer su obra social pero resulta que la obra social no era tan social sino también tenía su y reitero nadie se dio cuenta si bueno probablemente no o probablemente si como la mujer que le dice mi madre te ha sacado a la vuelta toda la vida hombre es que si yo nunca me di cuenta de verdad si todo el barrio lo sabía ya esto es igual bueno yo creo que el tema va más que todo por un como te comento Rosa María la gente del Callao el alcalde provincial del Callao hoy quien es el alcalde del Callao es bueno Juan Sotomayor por supuesto Juan Sotomayor alcalde provincial que está peleado con Moreno antes paraban juntos pero ahora están peleados antes todos eran de Chimpún Callao pero él tiene ya su propio movimiento además con reinscripción nacional muy valiosa con la banderita peruana y todo bueno muy bien el señor Sotomayor no sabía nada le armaron toda la costa verde o sea la costa verde del Callao Chalaca y no sabía nada y no hemos pasado por Néstor Gambetta donde está Camargo Correa claro pero toma en cuenta Rosa María también que aquí es un problema de instituciones autónomas que se supone que son superpuestas sobre un territorio es como el gobierno regional de Lima y la provincia de Lima están superpuestos sobre un territorio ¿cómo no se van a dar cuenta? lo que pasa aquí por decir el tema del ahí quien debe actuar necesariamente dentro del Callao es la fiscalía muchas cosas se archivaron y todo lo demás entonces ah tiene su fiscalía propia es verdad vamos con el cuento de la fiscalía ya regresamos porque si si me han dicho que a Alex Curi nunca lo sancionaron hasta que sacaron el caso a Lima con Moreno van a tener que sacar el caso a Lima también regresamos en un instante volvemos esto es a pensar más con Rosa María Palacios Sodomco Sociedad Dominica de Medios de Comunicación 8 y 56 minutos continuamos esto es a pensar más Rosa María hemos recibido una llamada desde el Santa desde Santa el colegio nos dicen cascajal izquierdo está totalmente enlodado y el lunes los niños estarían ingresando ya a estudiar no pueden ir a estudiar pues como es obvio que no se preocupen en el Santa la ministra ha sido bastante clara hay que usar acá los directores tienen que usar el sentido común que es el menos común de los sentidos entonces pero de verdad pues tú no puedes pedirle a los niños que vayan y se embarren con el agua entonces si el colegio tiene ambientes diferenciados donde se puede instalar por ejemplo construcciones prefabricadas temporales para poder atender a los niños se puede hacer supongamos ustedes un colegio que adyacentemente tiene un terreno grande o tiene un patio grande no es cierto se pueden hacer hablas prefabricadas pero eso tiene que discutir con el director la plana docente y los padres de familia para ver que se hace si no se puede sostener las clases ahí se puede ir a otro colegio cercano donde se pueden hacer dos turnos es decir hay soluciones pero si nos sentamos todos a llorar no hacemos nada entonces lo que hay que hacer es decir bueno ya dos turnos en este colegio los de este colegio pasan al otro colegio mientras se rea o en el colegio hay una partida de mil millones de soles ya asignadas para rehabilitar colegios los van a limpiar pero miren dios no hizo el universo en un día se tomó siete ¿no es cierto? dios según la biblia según el género y si dios se tomó siete días ¿no es cierto? nadie va a poder limpiar el colegio en un día se necesita un tiempo ¿no es cierto? además probablemente ese barro tenga que terminar de secar para sacarlo con lampa se van a hacer jornadas probablemente con los padres de familia ya nos lo anunciaron desde Piura este sábado la municipalidad provincial ha convocado a los vecinos a hacer una jornada de limpieza sábado y domingo o sea que usted señora saca su escoba su recogedor su lampita lo que tenga a mano y usted participa en la jornada de limpieza debajo de la tierra está la pista es solo cuestión de ir a buscarla estar un poquito deteriorada pero todos tienen que colaborar en la jornada de limpieza porque es su casa es su pueblo tiene que hacerlo y usted no puede esperar que baje del cielo la ayuda para limpiar la casa eso es lo que yo creo entonces a la gente del Santa con sentido común los niños no pueden entrar ahí se hace una inspección se llama el UGEL no se puede ir en coordinación con las UGEL de cada circunscripción y con la dirección regional de educación de Ancash se dice ya a este colegio se muda a este otro colegio se hace doble turno o por último no se empieza el colegio hasta después de Semana Santa porque este terreno lo vamos a rehabilitar al lado y vamos a hacer veinte aulas prefabricadas pero ¿saben qué es lo que me molesta a mí a veces? y yo sé que los ministros lo tienen la falta de liderazgo de las autoridades locales uno se pone en los pantalones y dice bueno ¿qué vamos a hacer con esto? ¿cómo lo haríamos? así, así, así así, ya listo lo hacemos así este es el momento en que ese liderazgo tiene que ponerse en práctica claro mira si este además les digo una cosa el poder no admite vacío entonces si no hay un líder político va a surgir un padre de familia va a surgir un maestro va a surgir un director alguien va a surgir así, ya vamos a hacer las cosas de esta manera y nos vamos a meter a fondo hasta que las terminemos de hacer de verdad los líderes surgen en las desgracias los héroes también en situaciones de crisis bueno, callao redecimos al callao porque estamos preocupados este la el digamos el consejo regional se queda puesto acéfalo ya sabemos que se va el presidente regional a la cárcel por un tiempo 18 meses los fiscales de el callao aquí hay que removerlos a todos ciertamente han sido muy laxos durante mucho tiempo por algo será son como los fiscales de Ancash te acuerdas eran 10 fiscales para investigar a ver uno tras otro uno tras otro todos archivan todos los reyes del archivo muy bien usted cree que vengan cambios yo definitivamente creo que si yo creo que ya es el clamor popular yo te lo comento porque yo visito cada lugar del callao la vez pasada estuve en Márquez también y yo creo que esa es una sensación ya que se ve venir yo creo que lo que se necesita es definitivamente un cambio en el callao pero claro pero tienen ¿cuánto tiempo tiene Achimpón Callao dominando la política local? más de 20 años con prácticamente una gestión que tiene un modelo un modelo organizativo y una forma de hacer política que lamentablemente pues yo creo que ya rechazan ahora los chalacos bueno pero que fue exitoso porque a Acción Popular no lo dejaron ni respirar seguramente ustedes ahí con las chuchas existen claro y bueno y también acordémonos que también viene la crisis de partidos que hubo pues en la época de los 90 también no evidentemente y a partir de ahí hasta el momento pues no 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 si claro si digamos los Curi visitaron a Montesinos nada más famoso que el hermano Alex Curi Beto Curi recibiendo dinero y estaban todos vinculados al callao o sea que no ni siquiera que vivan en el callao eso es lo más grave de todo porque ni el señor Moreno ni el señor Cuy nadie vivía en el callao decían que vivían en el callao y Alex Curi no pudo postular a Lima porque insistían que vivían en el callao esa fue una entrevista que yo hice terrible yo solamente le pregunté ¿dónde vive? esa fue toda la pregunta se armó un zambarrancho combate y al final no pudo postular y por eso es que Susana Villarán terminó siendo alcaldesa de Lima pero en el caso de ustedes yo le reitero la pregunta señor Necio Sub ¿nadie se dio cuenta de nada? bueno los que debieron darse cuenta esencialmente son los fiscales usted es regidor tiene también facultad de fiscalización de hecho que sí y las hago y he venido fiscalizando el tema con algunas gerencias dentro de la municipalidad muchas cosas que hemos hecho pero también yo creo que el trabajo dentro como un regidor también es el de el de hacer política ¿no? no obviamente usted es secretario general de acción popular en el Callao tiene que hacer política claro porque ahora una vez que este partido pues ya prácticamente que está ya en caída o este movimiento ¿no? que ha venido haciendo las cosas que hace yo creo que deben surgir nuevos ¿y usted cree que el señor Sotomayor que es el alcalde del Callao está limpio limpio limpiecito como lo dije María todo lo malo lo hacía el señor Moreno bueno eso lo van a decir las autoridades pertinentes usted no sabe nada no vio nada no escucho nada no bueno yo creo que las investigaciones ahorita hay muchas investigaciones que están en curso y todo lo demás lo veo un poco temeroso señor Sosupa bueno en el Callao lamentablemente si hay que estar un poco temeroso ah no le puedo creer ¿por qué? porque bueno hay muchas cosas que están sucediendo sí bueno no no bueno personalmente no 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 me gustaría contarnos lo que está pasando pero ¿cómo que no le gustaría contarnos? ya no se asustó no 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 bueno estamos hablando de cosas muy serias sí claro que sí pero bueno ¿usted puede caminar tranquilo por el Callao o no? yo sí porque hay gente que de una u otra forma me respalda y todo lo demás ah porque tiene porque tiene cuatro chalecos detrás no bueno tampoco tampoco pero este como diría Kenji tampoco tampoco pero el tema es de que yo creo que en el Callao se vienen aires de cambio y bueno yo creo que la gente pero yo lo veo bien asustado bueno no tampoco tampoco o sea tampoco bien asustado pero asustado sí o sea no me lo puede contar todo porque se lo voltean a la salida vamos a ver qué es lo que pasa bueno regidor Manuel Necio Sub Medina yo espero que el ángel de la guarda lo acompañe yo me acuerdo que una vez te encontré en la católica justo que tú estás dando una conferencia y bueno yo recién creo que tenía un mes o dos meses de gestión y me presenté y te dije Rosa María este no cómo estás qué tal no soy tu enviador y no te invito a gente y tú dijiste regidor de la municipalidad que yo hijo échate agua bendita todos los días me dijiste bueno es que la verdad es que nos llega mucha información los periodistas somos muy chismosos entonces nos llega mucha información no probada o sea no puedo probar nada pero cuando te dicen por ejemplo todo el tiempo esos contratos con los brasileros olvídate allá hay corrupción y tú dices dame algo para probarlo no te dan nada no tengo un caso pero cuando me comienzan a dar información y es reiterativa o sea siempre hay alguien en el callao que te dice no sabe lo que es el callao ok cuéntame algo ¿no es cierto? en ese momento bueno recién se puede investigar es como lo de Chilca nunca he visto tanta gente de prensa en Chilca en mi vida como esta mañana una casita que tendrá de frente 10 metros bien acabadita eso sí y adentro tiene canchita de fútbol ¿no? de gras sintético para la pichanguita para la pichanguita y afuera el camaro el camaro mira el camaro mira el camaro lo estoy viendo ahorita olvídate ruge y este y ese ese es un carrito que vale 100 mil dólares por si acaso lo que ha averiguado yo no sé nada de carros pasa piola porque es negrito ese carrito es de colección vale 100 mil dólares y en esa casita en Chilca y el señor tenía enterrados en efectivo 350 mil soles para cualquier cosita que acontezca y en el techo mira el techo tenía pues ahí para hacer su tono ¿verdad? eso hay que decirlo nunca se fue de Chilca que iría a su tierra o sea las chelas se las compró ahí 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 las chelas se las compraba ahí ¿qué te pasa? siempre estuvo al lado de su pueblo ¡Eso es el alcalde! y basta mirar desde su terraza en el tercer piso desde ahí veía todas las luces seguramente de todas las torres de alta tensión que producen electricidad a gas en Chilca me van a decir ¿de dónde pecata mía? ¿no? ¿cómo es el dicho? sacristán que roba velas no teniendo celería no sacristán que vende velas no teniendo celería ¿de dónde pecata mía si no es de la sacristía? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué buqueño! muy bien nos vamos nos despedimos muchas gracias a nuestro invitado queremos hacer una invocación desde la administración de la radio nos están pidiendo se han recolectado cinco toneladas de víveres y hay que recoger todavía en comas y en otras zonas hace ya unos días recientemente y se quiere llevar hasta Catacaos se está haciendo una invocación desde aquí de la radio de Radio Santa Rosa para las instituciones privadas para que nos ayuden con el traslado de esta donación acá me están mandando un caso bonito de un pueblo que está rehabilitando su carretera solo en Arequipa a Lampa para poder salir el pueblo de Mingui en Arequipa diferencia entre víctima y sobreviviente pueblo de Mungui perdón Mungui rehabilita su carretera por sí solo a ver ¿por qué quieren salir adelante? pues son emprendedores no hace tanto calor además este bueno nosotros nos tenemos que despedir y yo me tengo que despedir hasta el lunes porque mañana me voy a ver qué está pasando en Ecuador ya les contaré provecho con el frío provecho con el frío y vamos a ver quién es presidente oh verdad claro porque el señor Lazo ha pedido un recuento de votos y el señor Lenin Moreno que es el heredero de Correa que tiene una mala presentación con la prensa por cierto muy mala ha exigido que le digan presidente electo entonces ya con Correa la relación era pésima este señor la terminó empeorada y bueno yo el lunes les cuento todo todo pero me tengo que ir para allá para ver cómo están las cosas pero tenemos algo especial para mañana por cierto ah para mañana Ismael va a bailar va a cantar y Abel le va a hacer el coro no se pierdan el programa mañana nos vemos hasta aquí a pensar más con Rosa María Palacios este programa fue producido por la sociedad dominica de medios de comunicación Sodomco y también no se pierdan no se pierdan para mí no se pierdan no se pierdan